Padre, desde que te fuiste no entiendo, todo parece sin luz. Mi alma te busca sufriendo, no puedo con esta cruz, no entiendo a la eternidad, tampoco que haya un final, porque esta oscuridad, esta frontera mental, no entiendo al infinito, ni un límite en el espacio, aunque a veces me permito pensar en ello despacio. No entiendo a la materia, su rol en la astronomía, todo parece una feria, con norias de energía. No entiendo así al tiempo, esta secuencia de instantes, todo pareciera un cuento, sin claro después o antes. No entiendo a la energía, la magia que nos da vida, que escapa en rebeldía y en todo está diluida. No entiendo al universo, ni si hubo un Big Bang, o si se expande y encoge, cual latido sin final. No entiendo a las galaxias, ni a sus danzas espirales. No me hacen ninguna gracia, aunque fueran rituales. No entiendo a las estrellas, inmensas bolas de fuego, ni a la fusión que hay en ellas, de qué se trata este juego. No entiendo a los planetas, estas masas minerales, ni cuáles son las metas de sus viajes siderales. No entiendo así a la luna, como a la noche acaricia. No sé por qué tan fortuna, será avaricia o justicia. No entiendo al amanecer, ni al trino que lo anuncia. Tampoco al atardecer, ni como al día renuncia. No entiendo a las montañas, ni a sus hermanos los valles, ni al fuego de sus entrañas, ni sus miles de detalles. No entiendo así al agua, las nubes, lluvias y mares, ni al caldo que en ella fragua, la vida en formas dispares. No entiendo así a la vida, al baile molecular, si un meteorito suicida, yo al destino celular. No entiendo al ser humano, tan indefenso al nacer. De la natura profano, el trono cree merecer. No entiendo comer y beber, y así tener energía, para podernos mover y seguir en cofradía. No entiendo tanto pensar, ni por viles lealtades, permitirnos alienar, sin desafiar las verdades. No entiendo tanto crear, color, palabras, sonidos, pintar, contar y cantar, y así inundar los sentidos. No entiendo tanto dormir, en qué consiste soñar, para luego resurgir y la conciencia mandar. No entiendo la fuerza de amar, y trascender nuestra piel, y así poder aliviar la angustia de no entender. No entiendo al fin la muerte. ¿A dónde fue tanto amor? Sueño con volver a verte, desterrar tanto dolor. No entiendo que no entienda, será que no hay que entender, que no hay más en esta hacienda, que rendirse solo a ser. No entiendo que no hay que entender, que no hay más en esta hacienda, que no hay más en esta hacienda, que no hay más en esta hacienda. Gracias. Gracias.